Lo peor del juego es la música, la música que da pena, por dios Música ideal para ir al servicio, coger una cuchilla y despediros de todo Espero que no lo hagáis nunca, si lo tenéis que hacer, esta música es ideal Pero no sé por dónde empezar Que tendría que ser a la derecha o a la izquierda Es el único movimiento posible Espérate Aquí no sé yo cómo ves Ya está, ¿no? Ya se acabó Cromwell 1111 Comenta Vale Este me está costando un poco Cromwell 1111 Comenta Me empieza por los Lador Cromwell 1111 Comenta Lados Está chulo el juego, ¿eh? Muy simple, pero funciona muy bien como entretenimiento Lástima que no tenga puntuación o algo O un tiempo Simplemente con cuantificar el tiempo que tarda Sería suficiente Para hacer una tabla de récord No sé por dónde le echa a empezar Voy a empezar por aquí A ver si se me ocurre algo Ahora Parece que sí, ¿no? Ahí está Perfecto Vale, con cuidado y todo empieza por aquí Ahora sí Ahí está Es que acaba en el centro Esto aquí Esto aquí Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Sí Ahí Está, ¿no? Abre, guau Nivel 8 Nivel 8 Me está picando los juegos, ¿eh? Más simple lo puede hacer Y está muy molón Oye, esta vez sí Esto sí se puede incluir en el catálogo Además, yo no recuerdo Ningún título de este estilo Cuidado, cuidado Espérate Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Buma Nivel 9 Voy a ver mejor Cuántos niveles esto Tiene esto Mil millones de niveles No Juegazo es Un juego muy divertido Con las tonterías Estoy Lástima que no hayan metido algún incentivo Se hubiese metido algún incentivo Ahí Pues supongo yo que estos son niveles sencillitos para personas como yo El movimiento más equivocado del mundo Vale, creo que tengo que dar la vuelta Vale, ya está Nivel 12 Bueno, pues es un juego muy chulo, ¿eh? Ahí Venga, vamos a intentar deshacer lo de arriba Como sea Ahí Ahí Eh Vale, es que claro, si lo separo Ahí Ahora Creo que lo encontré sin darme cuenta la solución Por sencillo Buen Bueno Pues entonces es por la derecha Tendrá que aside por la derecha y una tema Pues si 10 cosas de fuera no vamos a iniciar el circuito por la derecha yo creo que el rollo es por aquí ahí, ahora vamos a ir por arriba abajo, yo creo que sigo, ahora sí, ¿no? esto será ya para gente por más formas, ¿no? digo, denar claro, el rollo es que no puedo dejar uno suelto ya está, no lo he solucionado oh man, nivel 415 bueno, pues juegazo, tío está muy chulo este título, se llama Perret, no sé lo que significa Perret, algo de dar leña al mono, que es de bomba